Todos los blancareos y los 7 enanitos Como la ilusión Como la ilusión de un niño no hay nada en el mundo Por eso ir así vestido a mi me llenado orgullo Y poder representar aquel hermoso cuento Que por fin me hiciera un día me plantó su fantasía Por el mundo de los sueños Las carrieves que las he escrito en nubito y el mundo El enamorado, el sabio, el feliz y el dormido Hemos querido arrancar de nuestro encuentro A ese niño que todos llevamos del mundo Y poder representarlo mientras que vamos volando Al tropas de la ilusión A todos aquellos niños que nunca podrán viajar A este mundo de los sueños que se llama niña y la silla No dejemos alcanzar A todos aquellos niños que por culpa del dinero Las ilusión se le gustan por 9 puntos de su sueño Por la tele por nosotros y vuelto patriculada Y por eso planta nieve Por esos 7 enanitos No luchan por otro premio Que la sonrisa de un niño Y por eso planta nieve ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que matar Provando que nos distrae Llegan por Bobcas La vagina del venido Y nos vemos pronto la cabana Los besos de la garganta Quieren mirar el palpes Y con la ¡Gracias!